Me despierte el sonido, del silencio permito, que mi mente corra, con el oido en el suelo Estoy buscando contemplar, la historia que cuentan, cuando de espalda estaba, sonriéndole al mundo Decides demostrarles, pero todos son culpables Oh esta miseria, todo el mundo se quiere enemistar No más simpatía, todo el mundo quiere ser Mi enemigo, mi enemigo, mi enemigo Son palabras en la pared, mientras rezas al caer Esas risas en los pasillos, y su nombre se mandó Los afilo en mi mente, esperando el momento Por donde si da que palabras en tu cara escupirte Decides demostrarles, pero todos son culpables Oh esta miseria, todo el mundo se quiere enemistar No más simpatía, todo el mundo quiere ser Mi enemigo, mi enemigo, mi enemigo Mi enemigo, mi enemigo